Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es como un columpio Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga mi odio contigo, ni quiero desearte y a tu mala suerte Pero si viviría agradecido, que en estos momentos me llega la muerte Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira Y en tu mente, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo me encontré el dolor Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira Más de veces te dije llorando, no juegues conmigo, mi bella es mentira